¡Capo! Ahí andan diciendo que vivo de joda Y las palmas arriba, a ver Rego pistola, de como yo hago Si nunca trabajo Siempre soy chaleco, si carro brindado Y con las palmas arriba Con la cumbia del Capo Buena, para todo Crónica, para todo el país Sí Regalando, sí, el Capo, eh Para la gente del Chaco De Córdoba, muy pronto Suena la cumbia del Chapo Del Capo Ravineo, suena el Capo y dice Tengo de la buena y si soy mujeriego A mí me respetan en el mundo entero Tengo auto brindado y ya te da montón Y soy de la villa de corazón En auto brindado de muy buena marca Yo salgo de gira toda la semana Me he visto con ropa de diseñador Y ando como de luz ¿De qué, de qué? ¿Puedo de qué? De televisión Tú vas en la palma Enséñame la tanga Vamos, chetorita, subiéndose a la baranda Cumbia pa' los pibes Cumbia pa' las pibas Levante las manos Solo que le gusta la gira Caballitos arriba desde casa De toda la zona norte De la zona de Granbur Para los creadores de la burga del barrio Suena el Chapo Para toda la familia Amores La familia Cáser en mi casa Para mi vieja, mi viejo Para mis hermanos Para la familia Abaes Para todos Para la familia Torudo Ábalos De mi vieja tierra Saca Suena, suena, suena El Chapo Y llegaron las pastillas Acrónica ¿Y cómo es? Llega para dos El Chapo El Chapo ¿Miramos otro sí o no? ¿Miramos? A veces se lo saben De aquel lado No se acercan Ahí sí ¿Cómo dice? Dicen que a la villa Llegaron a pastillas Dicen que los pibes Están de maravilla Dicen que a la villa Llegaron a pastillas ¡Ay, ay, ay! ¡Qué felicidad! Ahí para Ariel Chepea, producciones ¡Ja, ja, 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 ja! Dicen que a la villa Llegaron a pastillas Dicen que los pibes Están de maravilla Dicen que a la villa Llegaron a pastillas ¡Ay, ay, qué! ¡Ay, qué felicidad! un saludo para la tía Mari Carmen que cumpleaños hoy dicen que volvió el Cebo a la villa a recorrer una pastilla que lo va a ser llevar para Córdoba